A ver, gente, ¿qué tenemos el día de hoy en Gemacity? Dragón Ciudad El musical, el videojuego The Movie Eh, bueno, muchas ofertas Tenemos por acá, Dragón Rueda Arcana Ay, 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 a ver, vamos a ver El Dragón Rueda Arcana que nos dan por acá también cositas Obviamente, yo soy una persona que no piensa gastarse su dinero en este juego, ¿no? Así que vamos a intentar sacar contenido gratuito De lo que tengamos, a ver qué tal A ver, Dragón Sacerdotisa Arcana ¿Qué tal es este Dragón, gente? ¿Está bueno? ¿Está 400 gemas? No más, ¿no? Lo que todos tenemos Baratito Ofertón encima, a mitad de descuento te lo ponen Está hecho mierda ese Dragón, dice, ok Agarramos, gente, por acá mi cosita Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy Es top 600 Ya no sé si creerles Ustedes me dicen top 10.000 Top 50.000, todo yo motivado llego Top 50.000, me dicen ¡Gente! Vamos a ver qué hacemos el día de hoy Eh, hoy como pueden ver Tengo un montón de cosas por acá La primera novedad que les voy a contar Es que Alargué Agrandé mis terrenos, gente Para mis futuros hijos, ¿no? Para que tengan terrenitos Miren todo ese terrenazo Que acabo de Alargar Bueno, acabo de comprarme otra isla Que estaba en oferta Tenemos acá Uy, espérate No se terminó de limpiar Limpien, 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 limpien Acá, limpien Por favor, barran Tenemos que limpiar estos, este Estas piedras Estos escombros, ¿no? Chamari, cómo está todo sucio Por acá Ok Miren ese terreno, gente 100 gemas me costó Por oferta Y bueno Por acá estamos a punto De terminar Esta torre de acá Que es una torre Que se me está complicando Bastante, la verdad Tengo puro legendario Pucha, tengo que mandar legendarios No lo voy a hacer todavía Pero bueno Nuevo terreno Hoy vamos a intentar acomodar Esta zona Y yo siempre dije Cuando desbloqueé esta isla Van a ir los edges O sea, los de acá Todo el grupo de los edges Van a estar por acá ¡Pam! Cuatro edges Y cuatro ¿Qué otro color podría ir acá? A ver Para que quede bonito ¿Qué otro color? ¿Qué otra? ¿Cómo se llama esto? Estas cosas ¿Qué otro hábitat podría poner? Leyendas Los primarios Sí, ¿no? Más o menos como que es Por el color se adaptan Primarios y oscuros Sí, creo que sí Por ejemplo, miren esto En esta isla Que es la primera Puse los de agua Porque hay agüita Puse los de bosque Y bueno, los de luz Puse tres, ¿no? Ya, pero normal La de acá Puse metal Hielo Y todos los eléctricos Pero los voy a mover Los eléctricos van a bajar A esta isla, creo Esta isla como de meseta Así Siento que es una isla más Para los eléctricos También voy a dejar acá También a estos huevones Que son los de Los bélicos Que se quedan acá Y bueno, en la zona de lava Está el desierto Y... Y los volcanes, ¿no? Yo creo que está bien Yo creo que está bien ¿Qué más? Tenemos acá otra isla En un futuro ¿Qué cuánto está? A ver, vamos a ver ¡Hala madre! 165 Ahí nomás, papito En la siguiente isla No quiero ni imaginarme Creo que sube De 50 en 50 ¡Uy! ¿Y esto? Speedy y Greedy Recauda todos los recursos Automáticamente ¿Cómo? Este es para vagos, ¿no? Muchas gracias, Máster Por esa sub Muchas gracias, Máster Y acá hay otra De hielo Vamos a ver ¿Qué hace esta cosa? Que está súper delgado Salta 6 horas La torre nidal No me jodas Enviar dragones, carajo Enviar dragones Esta está buena Esta está muy buena Esta torre Sí vale la pena De verdad Sobre todo Para las carreras ¿No? Muchas gracias A la persona que se suscribió T, Máster 0811 Voy a tomar tu nombre Porque ya tengo Unos dragoncitos por acá Que poner nombre T, Máster Tú vas a ser El elegido Dragón Esmeralda Nuevo dragón Gente Mira, mira, mira T, Máster Dime ahora Si lo quieres o no Porque si no Se lo dono Y duplico A la siguiente persona No, güey Pone ¿Lo quieres O lo duplico A la siguiente persona? Mano Hoy nace un hater Ya Mano dice Ok, ok T, Máster Te voy a poner a ti ya T, Máster 08 Nuevo dragón Que impone Sobre todo que impone ¿No? Vamos a alimentarlo Que tengo 9 millones De comida Mira, otra cosita T, Máster Mira, mira, mira Ah, la madre Se nota que eres millonario Pues, T, Máster Se nota que eres Una persona millonaria Por suscribirte Y todo Ahí está Ahí está Nivel 20 Hermano Yo creo que está bien Tus elementos ¿No? Metal y planta Y bueno Vas a vivir acá Con tu nueva familia Y por acá Adivina a quién tenemos Está atrás de todo No se ve la El hábitat Mi primer karma Pucha madre Ojalá que no estén Los karma fans He visto que tienen Este, un gremio Hay un gremio De los karma fans Cuidado Hay mucha gente Que es muy fan De los karmas Y hay otras personas Que los odian Los odian, ¿no? Es como un, este Un gremio aparte Es esto, ¿no? Subasta, carajo Ah, mano Yo no más Mano, yo soy karma hater De verdad Hay mucha gente Que es o hater O fan De los karmas Y es el primero que tengo Que salió en el capítulo anterior Ya nació Demoró Arcanogot Uy, verdad Deberíamos hacer una encuesta Para ver en mi comunidad De qué son fans De qué familia, ¿no? Están los vampiros Los titanes Los corruptos Los karmas ¿Qué más hay? No me acuerdo Muchas gracias por la sub, hermanos Agradece un montón Saulpollo2008 Señores Se va a abrir subasta Del karmacum flow Por si alguien quiere, ¿ok? Por ahora Lo voy a dejar así Subasta de bits Subasta de bits Pero por ahora Lo voy a dejar así Y voy a ponerle A este dragoncito Acorazado A la persona que se suscribió A ver, ¿quién fue? Saulpollo Tú me vas a decir Si quieres o no Tú me vas a decir ¿Te gusta este dragón? Acorazado Mira, está bien chévere La verdad Esa huevada, mano Esa huevada Tú me vas a decir Saulpollo Si normal O lo duplico ¿Quieres que lo duplique? Mano, está bien feo Sí, mano, dice Ya ves, ahí está Acorazado Te quedas y nadie te lo quita Hasta nivel 20 Te dejo Siempre los trato De dejar en nivel 20 A todos Para que den pelea En las batallitas No sé si tengo Otro legendario Creo que no tengo Legendarios ya Si no, les pondría Matthew se llevó Este dragón legendario Por acá A ver, ¿qué hay? Tienen todos nombres Todos están con nombres Acá a ver Este dragoncito Tiene nombre Bastien Si tenía dragon Si tenía Mano, aura heroica Tiene ¿Verdad, no? Uy, esta que se limpia Esta que se limpia por acá Bueno, entonces Eso, gente Se abre una subasta Súbele al karma Que es God Me dijeron De hecho estuve viendo En YouTube Para más o menos ver Si valió la pena O no Gastarme 300 gemas Por este karma En la caverna Del capítulo anterior Está top 4 En la familia De los karmas Según un video De YouTube Según un video De YouTube Está top 4 Quiero ver mi carrera ¿Cómo va? Ah, verga Tengo que hacer esto Tengo que abrir huevos Bueno, voy a recoger La comida Y todas las cosas ¿Saben por qué? Porque estaba guardándome Todo el oro Por si en la carrera Me ponían Recoger oro Pero creo que no Así que vamos a ponerlo Así, gente Rapidito Para que no les dé tic Les va a dar tic Si no Si lo dejo así Ahora entiendo Por qué hay una torre Para recoger automáticamente Más de flojos Ya está Limpiecito, gente Limpiecito Más bonito se ve Ok, cavernita Ahorita vamos a hacer cavernita Pero sin gastar mucho Simplemente hasta donde lleguemos Sigue estando el mismo karma El Kung Flow Pero como les digo Se abre una subastita Por si alguien quiere Ponerle un nombre Si terminamos el string Y nadie lo quiere Pues lo pondré Aleatorio Aleatorio ¿No vas a hacer nada Después de Dragon City? Creo A ver ¿Qué me falta? Pucha madre Me faltó al escapes Creo que voy a ver los beeps Los beeps Los beeps Los beeps Falta los beeps Ok Al escapes Mi pobrecito Por el escape Se queda siempre Ok, voy a ver Las Uy, uy, uy Dame el dragoncito Pekeraf Ok, Braña Hoy, ¿tú no tienes dragón? Qué raro Estoy seguro que yo te he visto Por algún lado con tu dragón Mira, acá tengo un tierra Que no tiene nombre, hermano Y como tiene sub No sé si tú quieras De repente es de tierra Está bien bonito La verdad Está muy bonito Sinceramente Yo no sé qué opinas Si tiene ¿De verdad? Te iba a dar tu tierra Te iba a dar tu tierra Me acaban de avisar De que tienes nombre No tiene, gente Son unos mentirosos Ustedes son envidiosos De su tierra Envidiosos Bueno, voy a tener que gemiar, gente Ah, no, espérate Aquí tenemos acá A gelatina Vamos a ponerlo Y matarlo Matarlo A ver cómo suena Vender es Sinónimo de matar Acá en Dragon City Y tenemos por acá Otro más Que demora dos horas Pero lo voy a gastar Porque tengo que abrir huevos Soy una persona Que abre huevos No me tocó ¿Cuántos huevos voy? Tres de ocho Me falta mucho, gente Tengo para girar Espérate No, no, no No tengo para girar A partir de cincuenta Yo creo Para que no spameen Mucho de diez A partir de cincuenta Empieza Mándalo A bendice el mercado negro Voy a la vuelta Ah, no les dije Voy a la vuelta Trece Ya conseguí El arcano mágico Estoy, bueno Al comienzo Para llegar a la catorce Y quedan dos días Para llegar a la quince Estoy en segundo lugar Le gané a Serena Electra Que es de Reino Unido Que me estaba queriendo hacer Quería ganarme, ¿no? Y bueno, Kenji Está vuelta quince Felicidades Pero bueno No llegas, mano ¿Sí? ¿No crees que llegue? No, gente No he gemiado Ah, sí En la trece Sí, sí, sí Así que cuidado Cuidado Guarden sus penes Guarden sus penes Porque estoy en la vuelta trece Sí, sí, gente Ok, ¿quién empezó? Ok, Cris Empezamos Empezamos contigo Empezamos, Cris Me has cagado La catorce es bien difícil De verdad Ok Vamos a empezar con la subasta No done ¡Uy! No le dieron tiempo No le dieron tiempo Ok Primer karma, gente La verdad me hace mucha ilusión Quiero aliviarlo Quiero aliviarlo Me hace ilusión Ahí está Veintitrés mil de vida Y cinco mil de daño Para empezar En nivel treinta Ni cagando Punto a mano Deberías hacer un esfuerzo Para llegar a la dieciséis Así te ganas la skin XD Ah, ¿de verdad? ¿Hay skin en la dieciséis? Noble dragón No, te dan orbes Nada más La diecisiete Es la skin Exageradísimos No, es demasiado Es demasiado No creo que llegue La verdad No creo que llegue Sinceramente Pero ahí está Si se puede Le se puede Ok, gente Entonces Dejamos esto por acá Hay más cositas que hacer Eventos Esto quiero enseñarles, gente Estuve, bueno Farmeando cositas No, obviamente Sin gemas Y nada de esas cosas He estado viéndome Todos mis anuncios Debería tener acá Seis en teoría Porque Hay nuevo teledragón Rosado ¿Es rosado o morado esto? Es rosado, ¿no? Es moneda rosada Es creo La cosa es que estaba Farmeando ahí Tranquilamente No, sin gemiar Ni nada Y bueno Por acá Tenemos gremio caído Adivinen qué Estamos A uno Y a uno De la ventaja Fénix, gente De la ventaja Fénix Vamos a recoger esto Que creo que son Orbes heroicos Si no me equivoco Uy, un okra Bueno, es el del El que está en la carrera Y tenemos por acá Diez heroicos Más para poder Tradear Perfecto Estamos a uno Para conseguir un fénix más Y adivinen dónde Están esos objetos Están en este Evento De acá Ya tengo creo Ochocientos No sé si me alcance No, ya sería demasiado Ya La verdad sí Lo del teledragón Tienes que ser exacto Todos los días Cumplir en ver Tu teledragón Para conseguir El cofre final Pero no lo consigo yo Siempre fallo En un día En dos días Y la cago Gente Uy, uy, uy Muchas gracias The Master081 Por darle esa sub A Androx Una persona más Con suscripción Al cual voy a ponerle Un dragoncito Muchas gracias hermano Por esa sub Se agradece A ver ¿Qué dragón tengo disponible Por acá que no tenga nombre? Creo que no tengo Un dragón ahorita Uy, creo que no tengo Un dragón No puede ser No puede ser No tengo dragones O por acá tengo uno Ah, tengo uno Tengo uno Este dragoncito Común Andros Felicidades Te lo quedas tuya Andros Mira, pues Ahí está Andros Jugando con su pelota Todavía Ok, muy buen dragón La verdad Uno de los más Este, aclamados Por la comunidad Competitiva ¿No? Dragoncito blanco Ok Entonces ahora sí gente Estábamos viendo Este tema El más chapa No, no, no Nada que ver Es uno de los más Prohibidos Eh Acá Si seguimos este camino Vamos a llegar A este ítem Que es el que necesitamos Para conseguir el Fénix Estamos farmeando O intentando farmear Fénix Porque quiero Eh Ya ir formando Mi equipo Completamente Competitivo ¿Por qué no dupliqué? Soy huevón No dupliqué No importa Estoy intentando formar Ya mi equipo Completamente competitivo Para llegar a los 10k De puntos Perdónen gente Hoy por mí Y mañana por ti Quiero formarme Un equipo En el cual Eh Quisiera llegar A los 10k Puntos en arena Para que las batallas De verdad Empiecen Porque tengo entendido Que a partir de 10k Puntos Para arriba Ya es Una tortura De Eh De todo De todo Todo tu cuerpo Te duele ya Y las batallas Son muy complicadas Mano dijiste bien Que necesitas Dice No lo hagas Está bien difícil De verdad Por las puras Tengo mi adblock Bueno gente Aquí va a tocar Un legendario Porque son dos Cofres de la suerte Va a tocar Un legendario Si o si Van a ver Les dije Les dije Les dije Y ahora van a ver Aquí ah Mira mira Para que me crean Gracias por confiar Gente Y con 235 Avanzamos Y conseguimos el ítem Comida legendaria pues ¿Por qué no puedo duplicar esto? Bien malos Esto si no puedo duplicar ¿No? Mira pues Ok Podré Podré conseguir Orbes Me falta un orbe ¿Dónde está? Acá está Esto es lo que quiero ¿Llegaré o no llegaré con 200? Creo que no llego Pucha Creo que no llego Este dragón Está bien chévere Sinceramente No voy a llegar O Nada más necesitas a orbe Sobrado mañana llegas Mira Elemento Este dragón es bien piola Su diseño Me gusta Se me hace chévere Pero creo que no es bueno Así que lo dejamos ahí Creo que no llego Gente No sirve No sirve ese dragón 300.000 de comidita Y si seguimos avanzando Con la parca Vamos a llegar a Cofre legendario Voy a duplicar Gente Si me da la opción Gente A veces uno hay que saber Colaborar ¿No? Por el contenido Mano Además es chamo Mano No te atrevas a gemear En esa huevada No te atrevas No gente No 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 Aparte ya no voy a usar Los bug ya Por lo menos en este evento No voy a usar los bug Lo que creo que podemos hacer Es intentar Hacer misiones Para conseguir Fichas verdes Como por ejemplo Irnos a unas ligas En ligas creo que te dan Por ganar una que otra liga Y también alimentando Alimentando a un dragón De repente creo que Ah no ya alimenté dragones ¿No? Creo que abriendo huevos Ya me dan Reclamamos A ver que da Algo bueno por favor Al menos ¿No? ¿Qué es esto? Castillo de harina Atemporal Pucha madre Ok Llegamos Tengo cero 105 Necesito unos 200 Ok Necesito como 200 Vamos a hacer Rapidito Ah Antes de irnos a ligas Gente Adivinen que día Fue ayer o antes de ayer Creo que fue Hora happy La hora happy Gente Estoy potenciando A mi dragoncita Vampira Segunda estrella Gente Se va a volver Rotaza Eh Ya está oro 2 Y estoy que la potencio Segunda estrella Así que Cuando nazca Cuidado Mano ese No ¿Qué haces? Cita que se potencia Que me gusta mucho este dragon La verdad Y tengo para poder Eh Potenciar Segunda estrella Atrayan Que creo que Hay hora happy ¿Hay hora happy? ¿O soy yo? Sigue viendo Hora happy Gente A ver No me jodas ¿Soy hora happy? Ni fregando ¿A quién mejoro? No puedo mejorar A mi juicio Arcando Quiero mejorarlo más Es toda la semana Ah Ah Entonces Yo iba a gemear Pero no Mejor no Mejor no Ok Se queda ahí Entonces Pero solamente Es de legendarios Digo de heroicos Ah no De todos ¿No? O yo tengo suficientes Mira todo lo que tengo 258 de heroicos Tengo Ok 139 Creo que voy a Es que no sé a quién potenciar Creo que Estaba pensando Potenciar al vampiro Dios sangriento ¿Por qué? Dirán algunos ¿Saben qué pasa? Que el vampiro Dios sangriento Ahorita mismo Creo que es un poco Meta O sea Lea Val Anthony Aquí son las Tres ¿Qué pasa con Valeria? Y no tengo sueño Te extraño Dice Pucha madre Valeria Dije Aquí yo Este Yo salgo De la casa Y lo primero que Salgo del cuarto Y lo primero que digo Chicos Ya vamos a ver One Piece Y nadie Me responde Entonces Me quedo acá Ahora por eso Hago string Hasta tarde Más sano Nadie me responde Bueno ya llegará El tiempo pasa volando El tiempo pasa volando Mi novela Mano Bueno Les decía El dios sangriento El vampiro Es este Ahorita mismo creo que es un poco meta Sinceramente Porque Tiene este elemento Este elemento de acá Es Conter Del dragón Que todo el mundo Está usando Que es el del pase De batalla Del arcano ¿No? Y la verdad Como todo el mundo Usa ese dragón Del pase de batalla El heroico El arcano Si lo le veas Si tienes un dios vampiro Está god ¿No? Entonces por eso estaba pensando De repente Subirle una estrellita Sinceramente Cerebrón humano La verdad Pero por eso está ahorita meta Aparte que Ya para probarlo Le damos una oportunidad Al dragoncito Ok Sigamos 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 ¿Qué más? Ah bueno Les iba a enseñar eso Y les iba a enseñar otra cosa Bueno El Kung Flow Ya les enseñé Creo que no hay nada más Que enseñar Uy 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 Está limpio Ya está limpio Perfecto Creo que no hay nada más Siento que hay algo más Que me olvido Hay algo más Que me olvido Pero no sé qué es No sé si es algo de aquí A ver Ah no No tengo Ah esto Gente Necesito ayuda ¿Cómo consigo Esto? Solamente en el pase de batalla Porque Tenemos el Black Friday Que dura Más de un mes Van a estar saliendo Constantemente Huevos En ofertas Ayer creo que había una oferta Del Black Friday Que es Del cofre huevo titán Y en esta ocasión Tenemos Huevo vampiro 38 soles Y te dan 5 de estos Y al mismo tiempo Te pueden dar Cualquiera de estos vampiros Que la verdad No me llaman mucho La atención Excepto el embrujado Pero yo considero Que no vale la pena Comprarlo ¿Por qué? Porque ninguno De estos vampiros Me sirve Más que de repente Este Y si soy salado No me toca Pero lo que sí Me importa Es conseguir esto En el pase de batalla Y comprando las ofertas De este mes Cada día saldrán más No lo vale No No lo vale Pero yo tengo dos vampiros Piolas Que es el Corrupto No, el corrupto no Que es el dios Sangriento Y valerigé Mano Espera el huevo titán Al dual Ni cagando Es pay to win Claro, es pay to win Esa cosa Pero ¿Para qué queremos Esas insignias? Obviamente para Esto de acá Ese sí me da ganas De sacar Si junto 80 insignias Desbloqueo Al titán Oculto Que es heroico Todavía Que es verdad Que hay otros dragones Más fuertes Pero es un titán Heroico ¡Eh, mierda, mano! Pero es que es heroico Está fuerte Está fuerte Aunque sus elementos Están Más o menos ¿No? Más o menos Pero igual me hace ilusión Y encima tiene skin Este es su skin Que ni fregando Llegamos Y creo que lo habían Regalado antes Pero ya nadie lo usa Y encima Si juntamos 15 Nos dan este cofre Donde puede tocar Parca o Fénix Aparte de las orbes Así que está piola Juntar estas insignias Por 35 Me puede tocar Cualquiera de estos Dragones heroicos Que supongo que también Hay legendarios Imagino Hay un montón ¡Hala, mierda! Hay un montón ¡Ah, no! ¡Puro heroico! Bueno, los cofres Están piolas La verdad Así que tocará Comprarse el pase de batalla Hoy vamos a comprar El pase de batalla, gente Y también tenemos Esta colección de arenas Que estaba jugando Un poquito Tenemos uno de dos Al juntar siete Desbloqueo, bueno Este Orbes de este dragón Que es un Va a ser mítico Supongo ¿No? Por la insignia Que, bueno Más o menos No, gente O no ¿Qué tal? Y al juntar 25 Que están y fregando Lo vamos a hacer Nos dan el dragón completo Y una parca Que, bueno Bajito, creo Y este de acá Creo que ya lo tengo Estoy a dos A dos de este dragón primario La parca Sí sirve La verdad ¿Qué hay acá? Por juntar 40 ¿Qué es este cofre? Uy, uy, uy Otra ventaja Oye, están dando Muchas ventajas O sea, eso más adelante Nos va a servir muchísimo ¿Cuánto me falta Para esto? Pucha mare Creo que si me compro El pase de batalla Puedo Puedo abrir un cofre De estos, ¿ah? Tranquilamente Mano, ¿pero por qué Dices imposible Si con bug Lo haces? Es que ya No quiero abusar De los bug Pues Dragon City Un día va a cerrar Ya si abuso De los bug Mucho Estoy muy beta tester Últimamente La verdad Muy beta tester Me siento Bueno, ahora sí, gente Vamos a hacer Uy, espérate Esto Quedan 4 horas Yo creo que sí la hago Si sobrado Porque necesito esta ficha Y Bueno, al fin Al final Al final Uy, espérate Hay uno ¿Hay algo más después? Después es comida, ¿no? A la mierda Acá dan Orbe de titán A la madre No vi nada El cetro vale la pena El cetro vale la pena El cetro vale la pena Ok, el cetro vale la pena Ahorita lo miro Ahorita lo miro Luego, luego, luego Lo que quiero hacer ahorita Es ver Si hacemos una liga Está como pueden ver Nuevecita Mis ligas Este es mi equipo de ligas Un poco bajito La verdad Bueno, tengo a Bonibel A Treya Y a Oppenheimer Que está a 3 estrellas Más rota esta huevada Creo que puedo Cambiar a alguien Para Vamos a En vez de Treya Vamos a poner a Nada más y nada menos Que a Aeawa Sergio Si, nombre Este Para Para intentar Leviarlo Como les digo Ahorita es un poco Counter del dragón Juizo arcano Así que podríamos Ir leviándolo Mientras que no tengamos A la dragoncita vampira Al azar Aleatorio A ver que tal No me haga reír Puey dragón ¿Qué es esto? A ver Uy, chamare Tienen Creo que no Debí cambiar a Treya Nada Debí cambiar a Treya Justo a Treya Cambié Bueno, a ver Vamos a ver Espérate Uy Uy, ya le dieron Ok Es el primero No he activado Torre Fénix Parca No activé Torre La cagué No importa Aún así Se puede Este dragón ¿Qué es, gente? Noble dragón Nido Una estrella Y bueno Tiene elemento puro Yo contra el puro Que tengo Nada Así es Voy a empezar debilitando Ok Sé que me voy a arrepentir De esto Pero voy a empezar Debilitando Debilitando a todos Me voy a arrepentir Probablemente No, que me voy a arrepentir Y yo Hipnosis, gente Si se puede Si se puede Gente, tenemos a Bonivel Que está recontrapoderosa Ni frenando O porque están por dos, gente Ahora sí, por tres Perfecto Una vez hecho esto Vamos a proceder A cambiar ¿Podré matar con Aeagua? Miren, por cierto Mejoré su poder De hielo A ver ¿Cuánto quita? No me mates No me mates Por favor, no me mates ¡Oh, no! Ok, voy a matar a uno Y me retiro Se viene, gente Ah, espérate Me puedo curar Soy baboso O curo a todos Eclipse Vamos a hacer Obviamente me va a matar Ok Obviamente me iba a matar Y ahora sí Absorción No sé si me llego a curar Por quitarle tan poca vida Al que está al frente mío Ah, sí, me curo todo Huevón Quité Fénix Está bien Quité Fénix A este bomb Lo voy a matar Con Openheimer Solamente para que Haga algo Pobre Openheimer Está un poco olvidado ¿No? Y bueno Aquí tenemos Fénix No sé si me quitaron Parca Este está con Fénix Así que lo voy a matar Combo nivel Que tiene Parca Y ya está, gente Ah, no No tenía Fénix Ok, gente Facilito Sencillo Ya votaron ¿No? Ya votaron Puedo pelear entonces Me dio algo Me dio puntos Cero No me dio nada ¿Qué más puedo hacer? A ver Recoger oro Recoger comida Eh, alimentar Cruzar Huevos ¿De verdad? Entonces me compro El pase de batalla Por la web A veces quita Fénix con su habilidad Ah, ni fregando No sabía eso Bueno, sigamos 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 con las ligas Lo que pasa es que Vamos poco a poco Leviando al Dios Sangriento Gente A la madre Tengo un huevón Tú, ¿no? Ya me mató Pero al menos Debilitamos Debilitamos un poco Antes que lo mate Ok ¿Qué hago acá, gente? No active torre Espérate, espérate Estoy jugando sin cabeza La verdad ¿Qué es esta cosa? Ah, no Facilito 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 Tranquilo, gente Yo sé Lo que hago No se preocupen Yo soy una persona Que Está completamente Capacitada Vamos a hacer un eclipse Solamente para curar A los demás Y para atacar Uy, no le hice nada Tranquilos, gente Todo va a estar bien Tranquilos, muchachos Confíen No confían ustedes Ya me di cuenta Ya Ya me di cuenta Que ustedes no confían Ya me percaté Ni más Te creo, mano Espérense Espérense Lo que pasa Es que yo tengo Un truquito Gente La mierda 200% Ok Ahora sí, gente El real Todo o nada No seas Pendejo Ya cagamos No No sabía Que era mi No dije nada Gente No dije nada Yo No dije nada Gente Yo sabía Que íbamos a ganar Pues Que yo soy una persona Preparada Preparada Ay, ¿qué es esto? Está roto Uy, activa torre Nos falta una Sin torre Ya, sin torre Sin torre Ay, ¿qué es eso? No le digo Está muy roto Por eso es que tenemos Que elevar al dios sangriento Cuando en arenas Nos toque con Una persona Que tenga el arcano Tenemos que entrenar Al dios sangriento Vamos a ver Estoy aleatorio Cualquiera Yo subí Ya perdimos Oh, Penheimer Tu momento Ha llegado Man Tu momento El cachacarmas Tu momento Sí Se sacrifica a Penheimer Pero Se baja Al Al karma Ahora sí Ya Ya hizo su trabajo Ya hizo su trabajo Procedemos Procedemos A curar A todos ¿Ok? Hola Madre Le quité crítico Ok, ahora sí Voy a hacer un colmillito Nada más así Humilde Y lo cambio Creo, ¿ah? Lo cambio Porque me lo van a matar Ok, cambiamos Creo que lo voy a matar Este hueón Voy a A curarme Y creo que queda El otro con vida Ah, no, se mueren Los dos Mucha Mario Quería dejarlo debilitado Al otro hueón Listo, gente Sencillo Chévere Tu cura Al muerto Gente Está muy roto ¿No? Mira, sin Sin usar Sin usar Este torre Está muy roto De verdad Ok Estoy pensando Seriamente En Ver lo del pase Ya Vamos a hacer lo del pase Ya Voy a agarrar mi cofre Ojalá que me toque Por favor Vudú, vudú No me tocó Vampiro vudú No me tocó Por si acaso No hay que rezar Eh, voy a comprar el pase Gente No, miren No, miren No me tocó El vudú Gente Yo tengo un amigo Que le tocó vudú Ahí Vudú Más roto Sería ¿Cuál es la página oficial, gente? Sin usar torre Pero la latería De Dragon City ¿Cuál es la página? Eh, Dragon City Oficial A ver, vamos a buscar Oficial web Es acá, gente Pero tengo que conectarme Gemero Ah Conéctate a la tienda De Dragon City Ah, virga Tienen acá el QR ¿Cómo pongo? ¿Cómo hago el QR? Dragon City Mientras que compro El pase de batalla En el celular Lo compro rapidito Están seguros, ¿no? Que desde la página La tengo que comprar Ahí está Les voy a decir Lo que me sale, ¿ok? Me sale Hola, Anthony Tienes el pase divino En oferta Cinco días Para comprarlo Treinta soles Y me dan Es verdad Me dan insignia Pero ya lo que puedo Me dan insignias No se ve, ¿no? Me dan insignias aparte Interesante Estaba pensando Sortear un pase de batalla ¡Oy, huevón! ¡Tu IP! No creo, ¿ah? ¡Pucha madre! Con Apple Pay Voy a apagar Ya, este Estaba pensando Sortear Un Un pase de batalla Pero para la gente De Twitter No sé si los de Twitter O alguno de Twitter Juegue Dragon City Para la gente Los secretarios de Twitter Oye, ¿lo compré o no lo compré? ¿Compré o no compré? Ya me Ya me Ya me cobró, ¿ah? Ya me cobró, gente En teoría lo he comprado ¡Ah! No, no lo he comprado ¡What the fuck! He estafado Mano, te estafaron Cierra el juego Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar todo Voy a cerrar todo Y voy a volver a abrir En teoría ya compré Porque me salió Para comprar Con Apple Pay Y debería Si yo abro El Dragon City De acá Debería salir, ¿no? Vamos a ver Ahí está No se abrió, gente No se compró, creo ¡Oh! Y no se ha comprado ¡What the fuck! Creo que algo hice mal, gente Algo hice mal ¿No lo compré? ¿Cómo que no lo compré? ¿Qué está pasando, gente? ¿Dónde está mi tarjeta? ¡Procesando! ¡Sale! ¡Procesando! Espérate unos minutos, mano ¡Chévere la oferta! ¡Procesando! ¡Me sale! Mano, gracias por el pase De élite Te lo compré a ti, güey No me hubieras dicho Ahora Oye, no me deja, gente ¿Ah? De verdad ¿Cuánto demora? Estoy... Ya voy dos veces pagando Y no sé si me está cobrando Voy a ver si me ha cobrado algo Qué raro O así demora Díganme Lo que se compran por... Lo que se compran por... Por este... Por la página web De Mora Robacity Mano, eso te pasa por instalar CapCut Pucha madre A ver Cerré y volví a abrir Cerré todo y volví a abrir Hoy no sigue sin comprarse, gente Ah Es al instante Déjame ver mi tarjeta Un año, P, para comprar el Dragon City Déjame ver mi tarjeta Se tardan como 10 minutos Demora entre 3 a 5 minutos Voy a ver si me ha cobrado, ya Voy a ver si me ha cobrado De repente no me ha cobrado nada, gente ¿Cuánto está? 30 soles 30 soles 30 o 40 soles A ver ¿Por qué está vacío? No, no me ha cobrado, gente Ah No me ha cobrado Bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por tarjeta De... Por tarjeta nada más Ah, lo puedo hacer por Paypal Lo voy a hacer con Paypal Lo voy a hacer con Paypal Dicen, no me ha cobrado Me acabo de revisar Pensé que me había cobrado Es que, ¿sabes qué? Me salí ahí Pon tu contraseña Y me salía listo Pero no me cobró al final Lo voy a hacer por Paypal, gente Más fácil Mano Si te ha cobrado Chamaría no se ya Que demora, ¿ves? Mi... Mi cuenta está tan normal Ahora sí Ahora sí Ya Recién me sale Gracias por tu compra Su saldo se actualizará En el juego Se ha enviado un recibo A la dirección de correo Ok Ahora sí Ahora sí voy a entrar A Dragon City acá Uy, chamaria Me había asustado Me había asustado Sí, debería ser al instante Porque te saldría ahí Este, gracias por tu compra Pero ni siquiera me salió Gracias por tu compra Hace un rato Hace un rato Uy, ya está Ok, cerramos Cerramos, cerramos Cerramos, cerramos Gente Vamos a ver Vamos a ver Soy huevón No lo reclamé Tienes toda la razón No, ya fue Ya lo voy a hacer luego Ya luego ya Voy a entrar a Dragon City A ver En teoría Debería entrar Y tiene que estar El pase de batalla Vamos a ver ya Mano, también ¿A qué hora compras? Pues todos están durmiendo Pucho, me están durmiendo Los de Dragon City Es verdad, ¿no? O estarán ocupados A la madre Gracias por tu estafa Aquí tienes tu recompensa Disfruta El pase divino Insignia 5 Y Distinción oculta 5 Así quiere colaborar Ahí está Ahí está gente Lo va comprando Disfrutamos, disfrutamos 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 Y tenemos Bueno, no voy a llegar Al dragón todavía O sí Gana batalla de arenas Obtén un huevo Cruzando progenitor De agua y tierra Creo que tengo por acá Agua y tierra A ver Agua y tierra Perfecto, cruzamos A ver que me toca Gemiamos, gente Gemiamos Ahí está Uy, 100 Ok, perfecto Creo que con esto llegamos No llegamos todavía Estás loco, mano Estás loco Ag ¿Cuánto me falta? 380 Y para llegar acá ¿Cuánto te pide? No sé cuándo te pide Ganando una arena De repente Potencia un dragón Entra en un dragón O tren Invoca un dragón Invoca un dragón Gana batallas de arena Usando elemento natura Ese está más fácil O invoco Invoca tierras O invoca tierras ¿Cómo invocar tierras? A ver Ni cagando puedo invocar tierras Es verdad Qué huevada No sabía que podía invocar tierras O siempre los compraba yo ¿Qué es eso? Todo tierra No va a gemiar Oje, me estoy a punto de quequear De verdad Que me desespera Que demore tanto el tierra Ah, sí, es verdad Qué estupidez De verdad Listo, gente Tenemos el pase de batalla Compradito Bueno, completado hasta el dragón El nuevo dragón Del pase de batalla Vamos a reaccionar A reaccionar A gemiar Y a gemir No, también De paso A ver, espérate Tengo para comprarme algo ¿Qué tengo acá? Me falta una orbe De verdad ¿Cómo quiero esto Conseguirlo antes de acabar el video de hoy? Tenemos Eh Creo que esto es solamente Orbe heroico Sí, orbe heroico Y por acá tenemos Uno Bueno Me voy a esperar un poco más Vamos a ver el pase Gimea, mano Gimea Gemitas Reclamamos Gente Siempre son bienvenidas Para mi dosis Pase divino Descuento 33% 75 ¡Holo! 75 soles, gente ¿Vale la pena? ¿Qué dicen? No, no Pero disfruta, mano Cómprate el elite Y esa Y esa falda, mano Y esa falda Vamos a ver qué toca acá, gente Voy a disfrutar, ¿ah? ¡Disfrutemos! Lo que querían 10 más 10 más Ahí está Luego tenemos Mis 10 gemitas No, la verdad El pase del elite ya es mucho Yo considero que ya es demasiado Comida de premio Que es un milloncito O dos millones, creo ¿Dos millones? Un milloncito 500 mil Está bien Mítico La nueva rareza Que se va a venir Dentro de poco Mítico A ver ¿Qué puede tocar acá Que nos sirva? Por favor Que no sea repetido Nada más ¡Disfruten! ¡Disfruten! Caballero oscuro ¡Hala! Miércoles ¿Es bueno o malo, gente? ¿Está bien o está mal? ¿Es mítico? Caballero oscuro Reclamamos esto, obviamente Mano, se ve Got Sí, ¿no? Está piola Acá tenemos Orbes heroicas De todos los dragones heroicos Creo A ver qué nos toca Cualquiera me sirve La verdad Es el real a nada Dragón supremacía Super dragón Y renacido A nada 500 fichas Tenemos por acá Lo que más quería Obviamente Mis... ¿Cómo no me ponen Para duplicar, no? ¿Cómo quisiera duplicar Esto con anuncios? Mi orbe común Obviamente Siempre bienvenido Esto Mira Pues en el... Me compré El pase de batalla Solamente para reclamar Esto de acá Común Ya, madre ¿Cómo van a poner eso En el pase de batalla? Pueden poner ahí Insignias, ¿no? Al menos Eh... Orbe legendaria A ver Hielodón Triunfante Ciclón E inquebrantable Es una piola ese Luego, tenemos más por acá Creo que con esto Sí podemos abrir Un cofre piola Luego vamos a hacer arenas Sí, sí, sí Necesito hacer arenas Necesito Ya no es este Ya es obligación Ya Es parte de la rutina Más gemitas, gente Pero lo voy a ver con... Con asco, ¿no? Disfruta, hermano No lo estoy disfrutando, creo Uy, uy, uy Esto es lo que más quiero, gente Esto sí lo disfruto No saben cómo disfruto esto Mira Calamar Mofletudo Inframundo Y atrapasueños No, de verdad Y ahora sí, gente Creo que hemos llegado Al mejor Mira, acá hay más Mira, mira Esto lo voy a completar Con el tiempo, ¿ah? Vamos a disfrutar El dragoncito cuántico Ahora sí ¿Qué tal está este dragón, gente? Elementos Empieza con el elemento magia Como principal Tiene Oscuridad Hielo Y Top 4000, mando De todos los cuánticos Que han salido Hasta el momento Este es el mejor ¿O cuál es el mejor? De todos los cuánticos Que hemos visto O sea Oppenheimer Heisenberg Y este que es el tercer cuántico ¿Cuál es el mejor? De los cuánticos Ese es el mejor ¿En serio? Este es el mejor De los cuánticos Ni fregando No le hace crítico A ni un karma Ah, bueno Es verdad Este se supone Que es counter de karmas Y no le quita crítico De ningún karma Por su elemento Ah, mira A ver El peor Pero contra karmas Pero mejor Contra otros dragones Supongo, ¿no? Bueno Tiene la misma habilidad De no fallar nunca Sus golpes Así que Ahí está A la ambición O sea Oppenheimer Le gana Mano Estaba volando Parece ni dragón Si, ¿no? Hay otra gente No Nuevo Este ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé Nuevo dragoncito Del pase de batalla cuántico Nada más Gente Creo que ¿Qué más tenemos por acá? A ver En semanales Tengo que potenciar a dragón Gastar gemas Pucha maria Obligatorio esto, ¿no? Obligatorio Entrenar un dragón Obtener huevo de dragón Y ganar batallas Con naturaleza Bueno Con Natura Hola, ¿verdad? ¿Y esto? Ni cagón No es de gemas 155 gemas Se viene Cofre Ganar batallas de arenas A ver cómo vamos ¿Cómo vamos? A ver cómo vamos Nosotros estamos Cero puntos Sumare Qué roche, gente Vamos a hacer arenas hoy día Gente Ya estoy molesto Ya ¿Cómo es posible? No ¿Dónde me metí? No, no, no No quiero ver esto No quiero ver Retírate, retírate ¿Para qué me metí acá, weón? ¿Cómo me salgo? Salgamos, gente ¿Qué hago acá? ¿Cómo salgo? Acá La líder Cero puntos ¿Verdad, no? Bueno Escuchen Vamos a poner los huevos De una vez Vamos a poner A ¿A quiénes tenemos por acá? Tengo muchos dragones De nuevo Me he acumulado De dragones Demasiados dragones Ojo Junto mano ¿Hay espacio en la alianza? Soy gemero Y me gustaría estar en uno Que si valga la pena Intento ingresar Pero hay muchas solicitudes Mi nombre es Garater A ver, vamos a ver ¿Votamos a alguien, gente? ¿Eh? ¿Con qué cara quiero votar a alguien? No, la verdad está yendo Hermano, está yendo Votamos a alguien Alguien que esté debajo Por Alguien debajo de mí Pero no Todos están bien Así que no puedo votar a nadie Está yendo ahorita mismo Cuando Llega un momento En el que vea que alguien No hace puntos suficientes Ya ahí saco a alguien No puedo votar a Valeria Porque es la líder Tampoco, ¿no? Entonces ya pues No, no la vamos a votar a Valeria Ella creó el clan Fundó el clan Así que ahí está Faltan dos Ya no puedo meter a nadie Ya está yendo esto Creo que ya no me deja Meter a nadie más Pero bueno Por ahora es así, gente Igual el clan está muy bien La verdad, ahorita mismo Bueno, muchas gracias por los bits De hecho No sabes que estás en subasta Así que No podrás entrar al clan Pero Por tu nombre Y por haber donado Cien bits Te voy a poner Marchado A mi karma Ok Porque estamos en subasta Hermano De hecho Marchado Tienes un dragón Por si acaso Yo creo que no, ¿no? No, no tienes un dragón Es que estamos en subasta Gente Junto mano Yo estoy en tu clan Y me sale Que son 18, 20 12 salieron Ni cabando ¿Y a quién me meto? En la mañana se salió Cristian Dijo que iba a hacer Unos truegues Y que si le podían Aceptar luego VL era el que hacía Más puntos En el cofre XD ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver si lo A ver, a ver Voy a buscarlo ya ¿Qué dijo? A ver Mañana cofre de gemas Todos pilas Haciendo arenas Dice Cristian Mano, ¿pa' qué hoy? Si tu olor Te hace medio cofre ¿Qué? Tú solo Haya olor Dije Es cofre de arenas Y no tengo dragones buenos Las arenas maestras De elementos Tierra Puta madre Que asco Saldré a hacer unos trueques Ahí le dicen Al Anthony Sino fuentes Para volver a entrar Sino F Ok Ya va a comenzar el cofre Faltan dos miembros Clan en decadencia Pipi pipi Huela alto Cristian Acepta faz Mete a Cristian P de nuevo A ver ¿Cómo lo meto? ¿Cómo lo meto a Cristian de nuevo? Porque es el que hacía top 1 Pero se fue para hacer trueques Dijo, ¿ah? Ah, mira Todo lo que han dicho Yo ni me enteré ¿Cómo se llama? Ok, si se fue Hay un espacio entonces Aparte de Cristian ¿Cómo se llama? Cristian XDC Con el dolor de mi corazón Voy a rechazar solicitudes Y luego Pues este A la mierda ¿Cuál será? ¿Cuál eres? Pucha, María Un montón Rechazar Juan Esteban Matías Rechazar Revisa perfiles Mano Te molesto Hay que no sé ¿Cómo? ¿Cómo agrego? Está yendo esto Armando Luis Manuel A ver Rechazar Mano Pucha No sé si está Cristian Más solicitudes ¿Tú eres ¿Tú eres Garater? ¿Cómo me dijiste Que te llames El que acaba de donar Ahorita? Garater Garater 250 Ok Yo soy Mano A ver 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 A analizar Mira Eje mero Creo Ok Vamos a ponerte A prueba Hermanos Vamos a poner A prueba Como había Un espacio vacío Voy a meter A Garater Mano Yo tengo Más Y el siguiente espacio Es para Para Cristian Que no lo voy a encontrar Nunca Ni siquiera sé Si está ahorita Ni siquiera sé Si está Gemeros Comunidad Deberíamos llamarnos Gemeros ¿No? No Luego lo tendré que buscar Luego lo tendré que buscar Bueno Gente Por ahora sí Ahora sí Vamos a hacer Lo que vine a hacer Y es este Poner mi huevo ¿Dónde está mi huevo? Quiero mi huevo Quiero mi huevo ¿Esto qué es? Caballero oscuro Uy eso está God Gente Lo voy a invocar ya Lo voy a invocar Al caballero oscuro Y voy a invocar Esta bobada Lo voy a poner acá Y la voy a vender Ahorita mismo Mira cuánto tierra Tengo ¿Qué es esto? Hay que hacer limpieza ¿Cómo es posible Que tenga tantos tierritas Por acá? ¡A la madre! Bienvenido Bienvenido Espero que hagas tus puntos Porque si no Te fundan En el clan No como Valeria Que es la líder Y no hace tantos puntos Uy qué chévere El huevo Del fantasma cuántico Asumaré la gema La gemiada del año La gemiada del año ¿Dónde lo coloco? Fantasma cuántico Tengo que colocarlo En la zona edgy ¿No? Acá pues No en uno de estos Acá lo voy a colocar Ahí está De paso avanzamos En la carrera Por el contenido Bueno Mismas habilidades Vamos a ver sus ataques Tiene as atómico Una vez más Y tiene garra gigante Nube Espectral Y tormenta de nieve Cambia la gemiada S por ser rojito De hecho Todos los cuánticos Es que ¿Saben qué pasa? Que yo Todos mis cuánticos Tienen nombres Este así Rusos Por eso es que No sé qué nombre Ponerle a este cuántico Nombres alemanes Así ¿No? Más o menos así Se llama Keiko Se llama Keiko Keiko se llama ¿Por qué hueón? ¿Qué nombre le pongo? El que tiene Este Heisenberg Tiene este Oppenheimer Bueno ni siquiera son rusos ¿No? Son que son alemanes ¿No? ¿Qué nombre le ponemos? Ponle Pony Uy ¿Verdad no? Se parece Se parece un poquitito Hiroshima Ponle Hiroshima Ni siquiera es este Ruso eso Ya le voy a poner Pony Tiene buen nombre Que ya los Los cuánticos Tienen nombres Este Aparte Así es Anatoli Pon Anatoli Eso no es el del gimnasio Que carga Pesa con un dedo Pesa de Cien mil kilos Con un dedo Carga Anatoli Creo que es ese ¿No? Está mal escrito Ya ahí está Ahí está Anatoli Ese tiempo que no escucho Ese mengo Mamadaso Ese mengo Ok Alimentamos 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 gente Alimentamos Para probarlo Ya creció Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 Pam Ok 20 mil de vida Bueno Vamos a probarlo No gente Vamos a probarlo En arenas Ahora sí Por favor Vayan haciendo Su rica Predic ¿Cómo vamos Con el tema De esto? Voy a tener que Gemear gente Son 13 ¿Gemeo o no gemeo? Dígame la verdad Gemeo o no gemeo Gemeo o no gemeo Mano Ya no se parece a Pony No llega Mítico Ah Si no Gente Me quedan 150 gemas Son Y voy 4 de 8 5 por acá 12 por acá A la madre Mano Cambia tu skin Eclosiono uno más Vale la pena Gastarme 5 Acá Por uno No 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 yo creo que no Voy a No 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 Mejor hago esto Ya fue Ya lo hice Ya Pucha Madre Era ligas Si nos hubiéramos Esperado Era ligas Gente Obtengan alimentando Dragón Tengo que alimentar Un dragoncito De por ahí ¿Cuál dragón Quiere comer ahora? Ja Madre El siguiente era liga Gente Por no fijarme Y encima ya alimenté A este huevón Ahora Ahora gente La cagamos Ah Acá hay un men Que no tiene nombre Es un heroico Alimentarlo Se ha dicho Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Los ítems No tiene nombre Este huevón Hasta nivel 30 Es heroico Ah No tiene nombre Gente Necesita un nombre Este De verdad Necesita nombre Noble dragón tierra Algún sub Que no tenga nombre Yo mano Sebas Sebas Tú ya tienes Yoche XD A ver si tienes nombre O no tienes nombre Voy a verificar Cercionar ¿No? Vamos a analizar Ah No tiene Yoche Uy 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 ¿Quién fue el de la sub? Bueno pero te ganaron Mano Se suscribió al toque A la mierda Se suscribieron todo Huevón Yo Dice Anthony Oye Anthony Tú ya tienes Mira tú ya tienes Estoy seguro que tú ya tienes Te voy a demostrar Te voy a demostrar Que tú ya tienes ¿Viste? Obviamente Eres el plátano Pues no Obviamente no ¿Qué prefieres? ¿Ser heroico O plátano? Ah pues No exijas tanto Tampoco Bueno eres el plátano ¿Quién más? Falta alguien más Anthony Alguien más se suscribió Samurai Samurai 82 Con Prime Todavía Creo que tengo por ahí Un Un dragoncito más Que no tiene nombre Que podríamos darle a Samurai Que se ha suscrito con su Prime Naibot No acá A ver Estoy seguro que tengo Uy Esta cosa Dragón Relámpago No tiene nombre ¿No? O este es el nombre De alguien Este es el nombre De alguien Sauevada Dice No Creo que no tiene nombre A la miércoles ¿Qué hace esta cosa? Está chévere Está chévere Samurai Samurai Y den ese nombre Nadie te lo va a quitar Tranquilo Samurai O no te gusta Samurai Tú dime Tú dime Si consideras que no te gusta Quieres ser de repente Estoy entre Mira te iba a dar El vampiro Vudú O el relámpago Ya tú decide Bueno Están enojados Acá ya tenemos Más dragoncitos Gente Hay más dragoncitos Por acá Mira El blanco Que le acabamos De poner nombre Voy a alimentarlo Ya no me dan ¿No? Ya no me dan A ver Espérate La carrera Ah ya completé Las ligas ¿Cómo hacemos Con las ligas? Bueno Señores Predicción lista Vamos A Arenas Ok ¿Qué tenemos acá? No te digo El noble dragón Juicio arcano Una vez más Apareciendo Y haciendo de las suyas Antes de que nada Voy a alimentar Un poco más A este huevón Con el dolor De mi corazón Me duele Me duele Me duele Pero 40k de vida Al menos Ahí está 40.000 de vida Está bien Torre Tenemos a este Que es el counter Del juicio arcano Ok Tenemos dragón Temporal Corrupto O sea GG Ya saltamos Gente Esta no la gano Esta no la gano Y dragón congelado Que está bajito Pero el corrupto Me va a cagar No hemos dicho aún Las reglas Es verdad Hagamos algo No hemos dado reglas Pero quiero hacer algo Quiero hacer algo Escuchen Vamos a girar La moneda La moneda Va a decidir Cara o sello Si va a ser con O sin skip Ok Giramos Esperen No hemos dicho Ahora sí Cara Va a ser Sin skip Sello Va a ser Eh Con skip Puede skipear Las veces que quiera Hasta llegar a la gema Ok Cara es sin skip Vamos a darle No puedo skipear Ok Vamos a dar arena Gente Activamos torre No se olviden Pucha madre Voy a tener que enfrentarme Al temporal corrupto Wevón Puntamare Ok A ver Que hago Alimenta Bonivel Que tiene esta cosa Tiene Ah no tiene fénix El único fénix Es este wevón De acá Lastimosamente Va a tener que cambiar A A A A A Creo Ah Pucha madre Va a tener que cambiarlo Creo Aunque no tengo nada más Ahora que lo pienso No tengo otro dragón Que puedo usar ahorita Heisenberg No me sirve de nada Creo Contra estos Primario Lo voy a dejar así Pero voy a poner acá Un momento Un momento Voy a cambiar de posición Bonivel por acá Y ponemos acá Aewa Ok Así vamos Suerte Gente Suerte Vamos a ver Vayan rezando Gente Porque yo no sé Si voy a ganar esta Bueno tenemos a Uy Concha subida Me quito todo Métele todo Mano Confío Si crítico Me va bajito Me va a matar Obviamente Me va a matar Lo voy a tener que cambiar Creo Voy a tener que cambiarlo Está aún Débil Cuando lo eleviemos mejor Cuando lo potenciemos Con estrellas Va a quitar más Si Se va a curar Yo lo sé Y me va a matar ¿No? Espérense Me va a matar ¿No? O me O curo a todos No, no sé Qué hacer Gigi Chavales Es que se va a curar Y me va a matar Aewa ¿Qué hago ahora? Antes de que muera Un eclipse Creo O lo mato Con Bonivel Me la juego Me la juego Gente Me la juego Me la juego Me la juego No se muere No murió No murió No murió Menos mal No murió No murió Curamos Lo dio todo Lo dio todo Ahora sí Solamente para Robar turno Pabricito Es eso Bueno No sé qué hacer Queda el otro El corrupto Este de mierda Pucha madre No sé qué hacer Gente Dos turnos Aún me quedan Bueno Va a ser que me debilite Va a ser que me debilite Le huí el fénix Uy Cagamos Cagamos Ahora sí Cagamos Ahora sí Huevo Mucha subida Ahora sí Cagamos Me quito el fénix Huevón Puta Marica Cagamos A la miércoles Justo Vamos Menos mal Hay Menos malo No Lo dio todo El dios Dios sangriento Lo diste todo Ahora quién ponemos Mira voy a poner a Bailowy ¿Saben por qué? Porque hay misión De Elemento planta Elemento planta Igual no me sirve de mucho La embrujada está Hasta que se le vea Así que Ok No puedo saltar No No puedo saltar Uy Ahora que lo pienso No puedo saltar Mano Ponga tu vieja La embrujada Le hace counter Si no No Creo que va a cambiar Tocará llegar a Heisenberg Igual me mata Uy Faltoso A ver Espérate Espérate ¿Qué hago acá? Tiene al dragón Nebulosa No tiene Ok Si puedo Si puedo Creo que si puedo Por favor No No cambié el orden Creo que la cagamos Me matará ¿Qué es la embrujada? Ah Tengo Espérate No No me mata Ya fue Heisenberg Me quieren confundir Ustedes Me quieren confundir Tiene bélico Me quieren confundir Que es débil Contra el tierra Todo ¿No? Ah si Tiene esta huevada Tiene bélico ¿Verdad? No Ok 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 Voy a meter un golpe Uno nada más Y ahora me va a matar Creo Me mató Menos mal Ahora si puedo cambiar Voy a hacer que Trellan tanquee El siguiente golpe De no sé quién A ver ¿Qué es esto? No No Ya no Ya no Mejor no Era poner este huevón Bueno voy a atacar Para que debilite gente Creo que ya se ganó Creo que ya se ganó Ya Mejor no Mejor no Más roto Esta huevada Debilitar Que digo Ok Siguiente Titán de fuego Hecatón Quiro eterno Y Dragón arcano Ya ni me fijo Ya no Oye Que asco Deja la pelo Está dando todo Mira encima Uy verdad Tiene escudo Soy baboso Uy el cofre No lo abrí No Soy tarado Gente El cofre No lo abrí Huevo No me puedo retirar No 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 me puedo retirar Ya Me olvidé Del cofre Hoy soy tarado Bueno Luego de esta Abro el cofre Gente Me olvidé Me va a matar El hecatón Quiro creo Porque tiene Su doble turno Bueno gente GG ¿Cuántas Cuánto fue la apuesta? ¿De cuánto fue la apuesta Gente? Muy rota Esa cosa Y aún así Hay gente que me ha ganado Bueno Es que Estoy roto Pero por mi arena Porque está bajita Todavía Que idiota Cómo no abrí el cofre Que abrimos Cinco batallas Ok Siguiente 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 Gente Cinco batallas Ok No puedo saltar ¿A qué es esto? Están de metal Ventajas Ok Este está Me parece que está bajito Creo Voy a poner ahora sí A Bailowy Más que nada Porque tengo que Farmear Batallas ¿Está bien si empiezo así? Bajito ese Mano Bajito Conquistador Dragón Tecno Sí Yo creo que sí ¿Está bien si empiezo así? No Mano No Mira voy a empezar mejor Con Bonibel Para que tanquee Con Bonibel Empezamos para que tanquee Ok Así vamos Estoy llevando a A este dragón Por la misión Ok Pero ya Pues que haga algo Bueno Vamos a romper escudo Gente A romper un ratito Escudo Pues Un roto Gente Esto Demasiado roto Ya Lo mato Sí Ok Vamos a ver Qué hace Este Bailowy Puede hacer algo Avispero A ver Mata No mata Oye Qué roche Bueno Mata 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 Que mate a otro Bueno Para ver si sube Qué es ese dragón A la madre Lo dio todo Gente No maten Lo remata La misión Quería hacer la misión No No duró nada Ahora A quién pongo Ahora Openheimer Bueno Ya está Se gana Ahora sí Siguiente Y creo que es el último Fénix Gran muralla Y bueno Vamos a ver Pucha Mario Tiene Fénix 8000 de vida A ver Hay otra cosa Que puedo hacer No Empezamos atacando A gente De frente Full Ataque Nomás Mira Ya murió uno Pobrecito Se murió Pucha Pobrecito Tengo que Leviar hipnosis Para que esté Más roto Todavía No lo Levié Su poder ¿Podré matar A todos Solamente Con buen nivel? Creo que sí Ah Lo peor es que puedo matar Uy Uy Mato a todos Solo con buen nivel Huevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ve Más carriado Tenemos parca De colosal Y este es el último Gente Mano mis puntos El colmo El colmo De verdad Este tiene 100.000 De vida Pero le hago Crítico Bueno Voy a ver Si puedo ganarla Solo como nivel Ya No, sí Como nivel Como nivel No creo que lo mate O sí Así lo mato A la madre Qué roto Qué rotazo Oh, hiciste una más No, no, no Sí, para completarla Para completarla ya Para acabar Y que vayan cargando No Me olvidé Me olvidé Me olvidé ¿Cómo me va a matar Un colosal? ¿Cómo me va a matar Un colosal? Golpe de realidad ¿Qué es eso? Un colosal Lo ha matado Bueno Ya está gente Entreguen puntos GG Mucho hubiera avanzado Más Si no me equivocaba Bueno Sencillo Sinceramente ¿Cómo vamos con la carrera? Batallas de ligas Vamos a hacer ahora Otras ligas más ¿Por qué? Porque Tengo que hacer misión Y no me voy a esperar 5 horas ni fregando Voy a gastar Gemas Equipo Equipo maravilloso Equipo dinamita Acá está equipo dinamita Es de acá Predicción 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 Mano Hubiera saltado Nomás No Prefiero hacer las batallas Para que sea más chévere ¿Hicieron la predicción? Sí, sí, sí Perfecto Mano Me das asco Por mi dragón ¿Por qué? Pero respétame Mi dragoncito Que me tocó Yo lo conocí desde chiquito O por mi cara De repente Espera un minuto Ok, 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 ok Por todo También por mi cara Ya, voy a esperar un ratito Ya, gente Yo no Nunca quise gemiar A gente Les prometo Yo no pensé que Gastar una gema En este juego Era tanta la diferencia Ah, su predicción Gente Ya, yo sé Que van a ganar La racha de wins Pero Muchas veces A mí en arena En ligas Me han dado golpe De realidad Por si acaso Ah Me han dado golpe De realidad En ligas Así que Uno nunca sabe Lo que puede tocar Yo voy a cliquear Cualquier batalla Y si me toca Uno fácil Pues La suerte ¿No? Ok, ya está Ya apostaron Perfecto Le damos Empezamos Gente Empezamos Vamos a meter un as Oye ¿Por qué no usamos Al nuevo dragón? Para probarlo O sea No este Sino A ver Ventisca Para que mate Para que se le ve ¿Por qué no usamos Al fantasma? Qué un tarado ¿No? Hechizo legendario Voy a hacer esto No lo mato Obviamente A la mierda Un colmillito Ya para irnos Un colmillito Dime que lo matas No lo mato No quita tanto Pensé que quitaba más ¿Qué hice? Usé Me dejé cercano Bueno, no importa Este titán No me hagas reír Con tu titán Este es el titán Más débil De todos los titanes Gente Y ahora sí Van a ver Vamos a probar Al nuevo dragón Ya Vamos a quitar A Oppenheimer Para poner Las pocas Las cosas Un poco más fáciles Gente ¿Dónde está? Oye Acá está Pomi Vamos a probarlo Vamos a probarlo Escuchen Vamos a ir así Para que sea Un poco más Balanceada Las peleas Oye El karma Uy Verdad El karma Pero está débil Oye Mis puntos Tiene razón Tiene razón Tiene razón Los puntos Están en el juego Vamos a aliviar Hasta 35 Ahí Ok Mejoro al vampiro Probamos al karma Marchado A ver A ver Que tal Pero lo voy a mejorar Obviamente 35 A la madre Duele A la madre No manda Le meten Crítico Pon al relámpago Mano Sube al karma Encima está Sin leviar Ok Ah La madre Tiene ataques Bien bajitos ¿Y cómo funciona Su poder Gente? Probabilidad De absorber El ataque Del oponente Y luego Infligir El doble De daño Pero es Por probabilidad Pon al vampiro En vez del cuántico Pero es que queremos Verlo A ver en acción No mano No Es baja La probabilidad Mira Tenemos un arcano Un karma Y un cuántico Acá ¿Qué dicen? Pongo al vampiro En vez del karma Piensa en los puntos Bueno Tienen razón No voy a usar a dos Voy a usar a Ewa Que ya está un poco Más leviado Y probamos al cuántico Y en la siguiente Probamos al karma ¿Les parece? Así lo hacemos Para probar A ambos dragones Solo por eso Espérate Voy a poner acá Este huevón Voy a poner acá Al Cuántico Y voy a poner acá A obviamente El Carrino Así vamos a darle De Timberlind Uy El acá Para probar A los dragones Muchas subidas Menos mal No traje Al karma Ok Uy 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 Que es Uy 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 Golpe de realidad Gente creo Ah Creo que golpe de realidad Les dije Si no les dije Que hay golpes de realidad De vez en cuando A ver Cuántico Versus cuántico Aunque tiene Fénix ¿No? Pero tiene parca También A ver Sumare Ay huevón Cura mano Cura Cura Todos Como nivel Lo tengo que hacer ¿No? Sí Como nivel Ok A la mierda No lo voy a matar No seas loco Tiene encima Varios Fénix Ala Madre 24% Y 15% Tocará curar Gente No seas pendejo Me matan a buen nivel Ok Voy a tener que hacer Una jugada Suicida Emergencia arcana No me han quitado El Fénix No me han quitado El Fénix Espérate Si me Si hago Emergencia arcana Me lo bajo A este huevón Y mi parca Le quita ¿No? Y luego aparece El siguiente Me mata Pero tengo Fénix Pero no sé Si tiene parca Este huevón No tiene parca Ok Ya El siguiente Me mata Uy No Ahora si me curo Más miedo Más miedo Más miedo Gente Me había olvidado Que tienen más Fénix puestos Eso huevón Pucha Mario El último Gente ¿Cuál? ¿El de acá O los de acá? Ah Hay que cambiar ¿No? Ya probamos Ya Al cuántico La verdad Bastante fuerte Sinceramente Estaba roto Más Devilgun Se lo reventaron Y ahora vamos A probar Al karma Este gemero Eh A ver El primero A ver Uno Dos O tres Digan Uno Dos O tres ¿Cuál quieren? Que falta Un combate El dos Ok Vamos a ver al dos Uy Menos mal Son bajitos Menos mal Menos mal Menos mal A ver Vamos a probar ¿Ya? Vamos a ver ¿Qué tal? Pucha Tiene crítico Sal De ahí Este Cura todo Huevón No me matas ¿No? Y ahora Si curamos Uy No muere Esta cosa ¿Qué es esto? Uy Muérete A ver Este me mata No me mata Bueno Están bajitos Estos Están bajitos Gente Sinceramente Como para Aliviar Pues no Como para Aliviar Ni siquiera Voy a usar A A nivela Como para Aliviar A ver No Está débil Justo Me tocan Elementos Que no Me van A A Beneficiar Si tuvimos Suerte Gente No me mata Un eclipse Creo Gente A la Mierda GG Gente Fue cosa De suerte Fue cosa Ni siquiera Usamos Al karma No usamos Al karma En que momento Usamos Al karma Déjame ver Me faltan Dos Me faltan Dos Gente Está Seis Por completar Esto Pero yo Creo Que podemos Hacerlo Nos gastamos Seis Acá Si rellenamos De nuevo No Más Chévere Para la Predicción Mano Ese karma Es basura El verdadero karma Es el karma Maestro Cofres 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 Cual cofre Ah Tenemos Cofre No Tenemos Cofres Otra Predicción Hagan Mientras Porque voy a Hacer otra Predicción A ver Si La Predicción Es Esta va Ser la Predicción Completo Las ligas Porque normalmente El último De ligas Es el Más Difícil El último De ligas Es el Más Difícil Esa va Ser la Predicción Ok Me toca Dragón En los Cofres Ah Acá No Espérate Para empezar Que tenemos Acá Falta Uno Vamos a ver Si me toca Algo Acá Que tengo Bueno Agarramos Esto A nada Hoy está Empezando Mi estómago Gente Uy Acá Tenemos Cositas Vamos a Reclamar Gente Cofrecito Ah No sé Que toca Acá Pero Vamos a Ver Disfrutamos Obviamente Disfrutamos Mira Lo que quería Dragón Cavernoso Lo que quería Gente Tenemos Acá Cofre Donde Puede Tocar Ventajas A ver Alabar Que bonito Cofre Pero Disfruta Vamos a Ver Si me Sale Algo Chévere ¿Qué Es Esto? ¿Cómo Vas A darme Ventaja De Daño? Qué Asco Y El Último No Difícil Que toque El Fénix Ahí Soporífero ¿Qué será? Ah Puedo abrir Otro más No Este Hagan puntos Porque vamos a ir De nuevo a ligas Vamos de nuevo a ligas Gente Ahora sí Este de acá Este de acá Este de acá Gente Aquí creo que toca Ah No es Son orbes También No Todas son orbes Vamos a tocar algo malito El Soporífero Es God Un Lo Madre Para potenciar Gente Les prometo que yo no quiero potenciarlo Pero es que si me dan tantas orbes Voy a potenciarlo más todavía Yo no quiero Gemas 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 ¿Qué es eso? De cruce Bueno no hay nada más Abrí todo gente Me falta este de acá Que creo que es Bueno Esta cosa Mano Poténcialo más Onácara Uno encima Y uno de estos que es heroico Puedo potenciarlo más Yo creo que no Ah A ver Elemento No digo Rareza Heroico No ves No puedo Tengo 51 De 320 Ala Mari Que rotón 51 De 320 Si es demasiado Y creo que tengo 258 Nada más ¿Cuánto me pide? ¿Cuánto me falta? Necesitas más orbes No me dice cuánto ¿No? Estafa en el clan No, no, no La gente va a pedir también los suyos Bueno No queda de otra gente Que irnos a nuestras arenas Porque la predicción Ya está Ligo Las ligas Porque la predicción Ya está lista Me da miedo ¿Ah? Sinceramente Tengo miedo Ahora sí pueden tocar Poderosos acá Le faltan 11 del dragón ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? Probamos al karma Ponemos a Treyant Para asegurar Por si acaso Así vamos, ¿ok? Probamos a Treyant Y probamos al karma Mano, pide Estafa al clan Ah, verdad Las pruebas Las pruebas No he hecho Uy, verdad Gracias por avisarme A ver, vamos a poner al karma ¿Dónde está el karma? A Karmalan Gracias por avisarme Que habían pruebas ¿Qué es esto? No me hagas reír Pues Pucha madre Justo tiene counter ¿Por qué todos son counters? Justo, ¿no? Igual creo que les gana a todos ¿Ah? ¡Le esquivé! ¡Ah! Así que así sirve Quita vidas ¿Esto quita vidas de verdad? No, no ¡La madre! A ver ¿Esquiva? No esquivó Es tarado ¡Ah! Así es Es porcentaje Nada más Está chévere, ¿ah? Mira, 50 Ok Y por acá Tenemos El juicio final Que es de Uy, ¿qué niveles son? 24, 24 Sobrado, sobrado, sobrado Ok, vamos a seguir probando el karma Mi primera vez usando un karma, gente Así que así se siente Esquiva, 11 Mamá Bien chévere No lo mató Ahora me ataca No esquivó ¿Qué es eso? Bajito Bajito mi karma No esquiva Esquiva, esquiva No esquivó Completamente bajito, gente Encima me va a matar, creo Me mató Ah, no me mató Completamente bajo Bueno, este me mata Rocha Uy, lo esquivé A punto de morir Lo esquivé A la miércoles A la madre Es full suerte, ¿no? Nuevo karma fan Yo soy hater Uy, pucha madre Luego de tener un karma Ya se nota, ¿no? Se nota la realidad La realidad es uno de cuatro Es pura suerte lo de los karmas Sí, es depender de la suerte Prácticamente de esquivar Bajito ese karma, mano Bueno, ahora sí Vamos a las ligas Quería hacer eso nada más Y vamos a darle Mucha suerte, gente Voy a usar al karma A Treyant Y a buen nivel Para carriar ¿Cómo que no? Ah, tengo que comprar Karma es igual a ludópata A ver, tenemos T-Dragoncito Sobrado, ¿ah? Sobrado, gente Sobrado, sobrado Vamos a empezar Así de chill Creo que el karma no El karma definitivamente no Vamos a debilitar GG Ok, primera batalla, gente Mano, eres un gemero Mongol si pierde A ver No lo mato, obviamente Quiero que el karma Se le dé, gente Sinceramente, ¿ah? Me interesa que el karma Se le dé Así que vamos a hacer Que el karma ataque Aunque sus poderes Están aún por leviar ¿Lo matará? No lo mata Ay, ¿qué es esto? ¡Esquiva! ¡Uy! ¿Más piola? Más piola, weón Pucha, eso sí no le esquivas, ¿no? ¿Ahora qué hago? Su lección Le daré, ¿no? Su lección ¿Qué es eso? Ahí está, viva Que aprendes tu lección Y ahora sí Que mate el karma Que mate el karma Mano, eres un gemero A la madre Bueno, estuvo bien Estuvo bien Y falta otra batallita, gente Que aquí ya da miedo Escuchen Aquí ya es golpe de realidad Probablemente, ¿ah? Vamos a darle Con el karma Puta madre No tengo anti-karma Son Tocará karma Versus karma ¿Ves, no? El real karma Mano golpe De realidad Puta, ¿qué hago? No tengo anti-karma Justo Me va a matar, obviamente Acá es Suerte Suerte, suerte Si ataco con treya Me va a reventar igual Escuchen Me va a matar Es suerte de esquivar Nada más El ataque de Bonivel Mata a todos No, Bonivel Este Tiene Me va a matar, creo O no Bueno, voy a ir con treya Ya, a ver si No le esquiva Confiemos, confiemos Uy, no le esquivó Es imbécil Ok, ahora sí Creo que aguanta un golpe más Treya, ¿ah? Sí, sí, sí Lo deja moribundo O sea, lo que me esquive Uy, lo mató Pucha madre Ya me había asustado Ya Ya me había asustado Este karma tarado Vamos, goles de karma Pucha madre Mi karma tiene conteron Siguen babosos de karma Cuando esquivaron Todos estábamos asustados, gente Y mira, resulta ser A la madre Ya me había asustado De verdad Reclamamos Reclamamos, gente Nos vendió humo Nos vendió humo Pero es que es mucha suerte, gente ¿Completé o no completé? Sí, completé Perfecto Batallita Nos vendió humo, gente Pero me gusta el karma Me gusta O por lo menos De lo que lo estoy probando Me ha gustado Sinceramente Depender de Prácticamente de la suerte Mira, a ver Bueno, lo mato, ¿no? Obviamente Pero está chévere Está chévere Está chévere Bueno, gente Vamos avanzando GG Yo creo que Una hora y treinta De capítulo Obviamente vamos a hacer esto Antes de irnos A ver si conseguimos algo Ya para terminar ¿No? El capítulo de hoy Gente, ganaron Lo bueno Felicidades Los puntos A veces hay suerte Y a veces no, gente En este caso tuvimos suerte No, va a ser sin Discord, gente La otra vez La otra vez hicimos un capítulo Solo de Discord Esta vez va a ser sin Discord Me pueden decir Si quieren números Voy a hacerle caso A Lucanator Que dijo el tres Gracias, gracias Por la comida Lucanator Se agradece Todo al tres Ok Pucha madre El tres es lo peor O no Full dos A ver Que asco Comida No, no Me están dando Mano Dale al tres Y te doy mi crash Te doy mi crash Dice ¿Cómo vas a dar tu crash? Mano Dale full cuatro Tienes razón Tienes razón Si no me lo corto Si no le das al cuatro Vámonos Ahí no más Ya tuve suficiente No, no, no La verdad Este Estuvo bien Pero ya hemos completado Esa caverna Así que ya como que Me da un poco igual No, no Vamos a gemiar, gente No, no vale la pena Esa gemiada Tengo para avanzar De verdad Tengo ganas Oye, tenía ganas De completar De llegar a esto Soy la mamá de Valentín ¡Hola, madre! Quiero saber Quien concha de su madre Ha hecho tomar De tal manera A mi hijo El concha de su madre Que le dio de tomar Fue Anson y 22 Con sus 500 Van Ok, ya Anthony, ya Te lo ganaste, ya Por tus 500 bits ¿Quieres dejar de ser el plátano? La subasta La subasta La subasta Dime ¿Quieres ser el karma O el plátano? Dime con sinceridad ¿No? Anthony Con sinceridad Ya te doy dos opciones ¿No? ¿Plátano o karma? Déjame el plátano Quiere decir el plátano Ok Entonces, este Sigue quedándose Con el nombre El karma Marchado Te queda con marchado Que fue Fueron 100 bits Creo que dio 100 bits Marchado Y se quedó Con ese nombre Mano, el plátano Porque el karma Será re humillado Gracias, mano Me pone gracias Te quedaste con el karma Marchado Muy bien Una persona solidaria Que bueno La verdad Más gente así Por favor Gente, ¿Cómo consigo más? Necesito más de esto Bueno, ya fue No, no llego Ya Lo dejamos para el siguiente Video de Dragon City En un día Dentro de un día Hacemos esto Bueno, gente GG GG Creo que no hay nada más ¿Cuántos puntos hemos hecho El día de hoy? 1400 Completamente bajito Sinceramente Gente Eso ha sido todo por hoy Yo me retiro Mi rescate ¿Cómo va? A ver mi rescate Del dragón granuja Como lo volví a empezar Weo A la madre Bajita mi rescate También Lo Tuve que reiniciar Mi rescate Lo perdí Bueno, gente GG Ah, no hemos acomodado Esto Antes de irme Voy a acomodar esto Voy a moverlo Ya A ver, movemos Movemos Para acá Todos los edges A esta zona Más o menos En la esquina Que estén Uno por acá Después tenemos Esos que están acá metidos También los movemos Esto lo quería hacer Al comienzo Pero me olvidé Voy a poner más Voy a poner bastantes Estos se quedan acá Los que son Los de primario También los movemos Voy a tener que remodelar Toda esta zona Luego, gente Fuera de estrilla Porque esto va a tomar Mi tiempo Quiero ponerlo bonito Y ordenado Ok, ya acá Y este también Uy, tengo que llevarme Sus Sus Cristales ¿No? Mira, acá solamente Hay un dragón Solamente está el heroico Este ¿Tiene nombre este heroico? Sí, ¿no? Consiguió nombre Al final Bien raro Creo que Creo que Este lo regalaron Una vez Ese heroico Bueno, gente Hasta aquí Nada más El capítulo de Dragon City De hoy Sinceramente Estoy conforme Con lo que hemos hecho Hemos avanzado Bastantes cositas Hemos probado Al karma Que es lo que más me gustó Sinceramente El karma estuvo piola Voy a intentar Aliviarlo Voy a intentar Aliviar también Al dios sangriento Que también nos sirve Ya saben por qué El nuevo meta Y bueno Esto los dejo Dejo este huevo Por acá Los eléctricos Tengo que moverlos Hay nuevo espacio Acá arriba Para poner más cosas Y por ahora Creo que se va a quedar Así Sinceramente Voy a hacer Voy a comprar Voy a comprar Un Tienda Un hábitat más De Eh Tinieblas Pam Acá La zona edgy Y ya Poco a poco Lo vamos llenando Gente Lo dejamos por acá Gente Suficiente Dragon Gema Por hoy Uy mira Me dieron 20 gemas No sé por qué Uy Tengo esto Disponible No no Pensé que lo tenía Disponible Suficiente Gemiada Por el día De hoy Gente ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Cuál es ese dragón? Más feo ¿Cuál es ese dragón? De la nada Ya gente Antes de irme Voy a hacer esto Quiero terminar algo Fíjate Quiero terminar algo Voy a poner acá A este babosón Y listo Hasta luego Youtube No sé qué es eso Creo que está bugeado Lo que salió hace un rato Ok Vamos a aliviar Al karma Y al dios vampiro Aquí un ratito Ya para terminar ¿No? Y de repente Me haga reíro Voy a matarlos Creo que debilito A todos con esto Y lo mato Dime que lo mato ¿Cómo que sin daño? ¿Cómo que sin daño? ¿Por qué le quitas Sin daño a gente? Sí, voy a ver canjes Ahorita Voy a ver canjes También Uy, uy, uy Malcriado Este dragón Malcriado Mira Qué rica esquivada Gente Qué god Cuando esquivas Ah Asumare Encima es mi counter ¡A la miércoles! Asumare ¿Qué es eso? Ah, roto Muy roto, gente Bueno Suficiente, gente Suficiente Ahora sí Adiós, Dragon City Chau